A mí me ha sorprendido conociendo a Rubén. No es una persona expresiva. Él sabe que en mí tiene a un padre. Entonces, supongo que será la forma de agradecer que yo esté detrás de él. Tirándolo deportivo, calmándole en el problema que tiene, haciéndole pensar, haciéndole ver que la vida hay que aceptar las cosas que vienen, con entereza, hay que saber estar, y yo creo que él está sabiendo estar. Le está costando muchas veces estar callado, pero creo que es un chaval que se merece en el campo lo que consigue, porque, bueno, el Betis Amuleto es la gente. A mí me gustaría, estoy seguro que cuando en Getafe, en Mallecas, en muchos sitios, que la afición es buenísima, pero les gustaría ser muchos más. Porque ellos están en el Rayo, el Rayo tiene una afición espectacular, buenísima afición. Pero, fíjate tú, el Betis mete casi a 40.000 personas. Es que es casi un insulto al fútbol que el Betis está en segunda etapa.